¡Aye! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar todos! ¡Aye! 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 ¡Viene con ustedes! ¡El pesado del ritmo! ¡Con cal, cuaraca! ¡Ahora sí! ¡Aaah! 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 ¡Chagua, chagua, chagua, Huebita! ¡Chagua, chagua, chagua, Chowita! ¡Ay, mi Chagua! ¡Chagua, chagua, Chowita! ¡Ay, mi Chagua, chagua, Chowita! ¡Ay, yo solo voy! ¡Yo solo voy! ¡Ve a ahoritar! Mañana estaré esperando, al lado de mi casita Mañana estaré esperando, al lado de mi casita Eliminación inteligente Pase partida, paseo, pase partida Pase la máxima calidad, ay mi chau, 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 chau Ellos solo van a dar Vean cómo vean las canturas, vean, vean, vean Y así que fuera de la misa, caballero Bailará, bailará, vean, bailará Si no, si usted está solo parado, aunque sueñe Frigo, todo debe dar Viva Sí, sí, sí Chauy, 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 chau y chauy ¡Ay, mi chauy, chauy, chauy! ¡Ay, no solo un par! ¡Pues girl! ¡Maestro! ¡Pues girl! Mñe da estar esperando al lado de mi casita Mañana estaré esperando al lado de mi casita Pase Martín a tu paseo, pase Martín a tu paseo Baby, chau, 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 chauita, baby, chau, chau, chau Ay, yo solo voy ¡Qué bonito! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Con guincanas, con guincanas! Vean cómo se hacen locos por bailar ¡Sanquen las parejas y bailen contentos! ¡Oy! ¡Dándola vuelta! ¡Eso! ¡Ajujú, ajujú, ajujú! ¡A ver, vamos a zapatear todos! ¡Sanquen las parejas y bailen contentos! ¡Sanquen las parejas y bailen contentos! Mañana estaré esperando al lado de mi casita Mañana estaré esperando al lado de mi casita Pase Martín a tu paseo, pase Martín a tu paseo ¡Ay, mi chau, 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 chauita! ¡Ay, mi chau, 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 chau Baila solo un par Baila solo un par